En momentos como los que estamos viviendo, es normal y natural que nos sintamos más angustiados o abrumados. Pero también es de vital importancia aprender a guardar la calma y mantener el enfoque positivo. Esto es Compartiendo Sabiduría y yo soy Lorena Salmón, editora de Que Seas Muy Feliz, periodista de bienestar, profesora de yoga y una eterna curiosa de todas las herramientas que nos permitan ser mejores personas. Porque estoy convencida que la salud mental es igual de importante que la física. Confíen que sí se puede. Yo les voy a dar algunos tips. Primero, tenemos que aprender que no podemos controlarlo todo. Cuando aprendamos y aceptemos que esto es así, vamos a aprender que nuestro tiempo y nuestro talento y nuestra energía va a ser enfocada hacia cosas que realmente valgan la pena. Otra de las herramientas que nos sirven es nuestra atención. Sucede que nuestra mente oscila entre el pasado, lo que fue, y el futuro, lo que sucederá. Pero les cuento algo sobre el único momento que tenemos control es el ahora. Podemos entrenar nuestra mente para que sepa dónde enfocarse. Y siempre queremos enfocarnos hacia lo positivo. ¿Están listos para aprender conmigo? Vamos a tomar nota para aprender los consejos que nos ayudan a traer nuestra atención hacia el hoy. Uno. Cuando nuestra mente esté llena de bulles y pensamientos, traigamos nuestra atención hacia la respiración. Cerramos los ojos y observemos cómo estemos respirando. Hagámoslo al menos por un minuto, diariamente, y observemos cómo ese simple ejercicio nos va a ayudar a guardar la calma. Dos. Hagan lo más importante en las primeras horas del día. Está comprobado científicamente que nuestra cabeza o en nuestra mente, después del descanso del sueño, está mucho más enfocada y atenta para hacer las cosas de una manera más eficiente. Número tres. Póngan una intención a su día. Hoy día voy a agradecer por todo lo bueno y lo malo que me ha pasado. Cuando pensamos en objetivos medibles y con resultados, ayudamos a que nuestra energía y nuestro tiempo y nuestro talento se enfoquen. Cuatro. Seamos los responsables de nuestra vida. Aceptemos que nuestra felicidad, nuestra integridad y nuestro bienestar no puede depender de nada ni de nadie. Cinco. Piensa positivo. Está comprobado científicamente que los pensamientos positivos alimentan la actitud positiva. Las personas felices no solamente son más sanas y viven más tiempo, sino que tienen mejor capacidad de revertir cualquier suceso malo y salir airoso del mismo. Ánimos en esto que estamos todos juntos. Sigamos compartiendo sabiduría.